¿Qué es la revolución francesa? Justamente da inicio con este periodo histórico, que es el proceso político-social que derrumba la monarquía francesa y simbólicamente acaba con los sistemas monárquicos, con el llamado viejo régimen, con el absolutismo, con el teocratismo político, dando paso a los sistemas republicanos, contractualistas, constitucionalistas y exaltadores de las libertades y derechos de los hombres y los ciudadanos, superando los sistemas que descansaban en la servidumbre y el vasallaje, colocando al ciudadano como el personaje y actor social y político de nuestro tiempo. Con la revolución francesa se inicia la lucha por la construcción del sistema republicano de Europa, que proyecta sus ideas y sus valores republicanos. En las batallas y guerras de liberación anticolonial del siglo XIX, en regiones como la América Latina, prácticamente desde su origen, en cuanto muchos de los próceres de la lucha por la independencia de América, especialmente de la América del Sur, estuvieron ligados al proceso revolucionario francés. Uno de ellos, quizás el más destacado, Francisco Miranda, quien también participó en la lucha de la independencia de los Estados Unidos de las trece colonias inglesas y en la propia revolución francesa, ganándose el sitio de honor de que su nombre del único americano en ese sitio esté en el arco de triunfo de París. De esta manera, Francisco Miranda participó activamente en las tres grandes gestas libertadoras revolucionarias, en los movimientos políticos más importantes que sacuden el mundo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La guerra de independencia de las trece colonias americanas que producen a los Estados Unidos, la revolución francesa y los movimientos de independencia y revolucionarios de la América Española. La guerra de independencia de las trece colonias americanas que producen a los Estados Unidos, la revolución francesa y 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 la revolución francesa.